Archivos de... no sé leerlo. Estoy viendo una encuesta y estoy viendo cómo la gente pronuncia estas palabras. No sé si las podríais pronunciar. Archivos de... Búbia. Archivos de Búbia. Archivos de Búbia. Archivos de... Beabur. Archivos de Beabou. Archivos de Viviur. Bueno, yo no sé. Archivos de Beabou. Archivos de Beabou. Archivos de Beabou. ¿Y usted cómo lo diría? Ah, esto que está en inglés. No, esto de conmigo no cuentes. Archivos... No, no está en inglés. No está en francés. Porque en inglés tendría que una U aquí. Ah, es que ya es... No sé. En inglés no está. Pero esto es comportamiento. Ah, ¿no? Pues en inglés con una U significa comportamiento. ¡Ajajajaja! —¿Archivos?! ¿De Beauvoir? Artigo de Beauvoir.